La verdad que ha sido una comisión extensa, hemos tratado 7 proyectos de ley y otros tanto de comunicación y declaración. A todos ellos les dimos un cauce, acordamos su tratamiento en alguno de ellos en otra comisión, como el caso de un proyecto para el empleo joven, pero aprobamos la Semana del Chocolate, claro, hoy ha sido un día chocolatoso en Viedma porque ha habido degustación. También hablamos sobre las prórrogas de las emergencias y también hablamos sobre el tema frutícola. Le dedicamos en esta reunión un tiempo especial, así lo habíamos comprometido anteriormente, porque si bien no había un expediente en tratamiento, sí hay un proyecto de ley que el oficialismo está impulsando que tiene por objeto comenzar a dar alguna de las respuestas estructurales a la crisis frutícola. Esto es un proyecto de ley que se va a trabajar y consensuando con los distintos actores de la fruticultura y que pretende, mediante el mecanismo de la trazabilidad física, poder permitir la constancia en los contratos frutícolas del precio por el cual el productor entrega su fruta. A su vez, hay un proyecto de ley también que propone incorporar el mecanismo de licencias obligatorias para la compra-venta de frutos frescos de origen rionegrino, con lo cual la provincia va a tener potestad para hacer exigible, obligatorio, el cumplimiento de contratos por escrito y contratos donde deba constar no solamente la fecha, las condiciones, como el tema del descarte que se debe acordar, sino fundamentalmente el precio. Y es una ley, un proyecto de ley que va a atar este precio al resultado que arroje un seguimiento físico del mecanismo de la trazabilidad. Este sistema se está trabajando en forma conjunta, Ministerio de Economía, con Altec, que es la empresa tecnológica rionegrina, y pensamos que en muy poco tiempo va a estar la ley en condiciones de ser debatida con todos los actores. Gracias. Gracias. Gracias.